¿Qué tal amigos cibernauta? Qué bueno que nos acompañe el día de hoy. Mi nombre es Hinoa Martínez, el día de hoy vamos a platicar en este su programa Nutribella acerca de relajantes nerviosos. Hay muchos relajantes nerviosos que tenemos a nuestro alcance para poder conseguir esa meta de relajarnos. Y no siempre tiene que ser solamente un té, unas cápsulas, puede ser un masaje, puede ser un aroma, puede ser una música estimulante, entonces tenemos muchas cosas que nos van a funcionar como relajantes nerviosos. Vamos a platicar entonces acerca de cuáles son los relajantes nerviosos y cómo los podemos utilizar. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Bien amigos, entonces conozcamos cuáles son los relajantes nerviosos, son muchísimos, y tenemos que aprender a utilizarlos sobre todo, porque hoy en día vemos que las personas están muy estresadas, que llegan a la casa y llegan a quitar todo su coraje o llegan muy aceleradas, siguen con la preocupación del trabajo, de la escuela, y no le dan ese tiempo a nuestro cuerpo, a nuestra mente, de que descanse. Algo muy importante. Toda la persona que hace ejercicio sabe que el descanso es muy importante, porque es la etapa, el tiempo que ocupa nuestro cuerpo para poder regenerarse, para poder hacer esa pausa y decir, bueno, ¿qué fue lo que utilicé? Utilicé mucha energía, utilicé mi músculo, utilicé mi mente, ¿qué fue lo que utilicé? Vamos a relajar, vamos a reparar eso que se desgastó y lo vamos a hacer más fuerte. Entonces, realmente lo que hace el descanso es reparar y aumentar la resistencia del cuerpo, tanto física como también mentalmente. También necesitamos un descanso mental. Imagínense que todo el tiempo está pensando en algo, preocupándose, todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas o todo el tiempo está con alguna cosa pendiente que no le deja tomar ese descanso. Su cerebro también va a estar así, va a estar muy fatigado y no va a tener tiempo de regenerarse. Entonces, lo que yo les sugiero es que busquemos siempre un descanso. Hay que agendarlo, también hay que ponerle una hora del día donde yo diga, a tal hora me voy a dedicar a descansar, a tomar una pausa, a relajar esa ansiedad, esos nervios. Y entonces, por ejemplo, regresando del trabajo, los 10 minutos que hago llegando a casa van a ser simplemente para mí, para relajarme. Entonces, cuando buscamos relajarnos, no basta solamente tomar algo o hacer algo específico, sino que tenemos que buscar que todo el momento, todos esos 10 minutos sean efectivos, relajantes, nerviosos. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, generalmente lo que se sugiere es que busquen un espacio para ustedes mismos, para hacer su habitación, para hacer el jardín, para hacer un lugar donde nadie les moleste, un lugar donde vamos a emplear ciertas técnicas para poder relajarnos, para lograr eso. ¿Y cuáles son las técnicas? Bueno, estimular todos tus sentidos. Tienes que estimular todos tus sentidos hacia la relajación. Es decir, llegando a casa, llego quizás al huerto que yo estoy cuidando, donde tengo plantas de aromas muy exquisitos, como romero, como albácar, plantas aromáticas. Y si no tengo yo un huerto en casa, bueno, pues voy a poner un poquito de esencia de jazmín, por ejemplo, de licea, de pachuli, alguna esencia que estimule ese olfato, porque hay que estimular todos los sentidos, de esa manera estimulamos el olfato. Un lugar que me sea agradable a la vista también, por ejemplo, no busquen meditar o buscar esos 10 minutos de relajación en el baño, por ejemplo, ¿no? O en un lugar, en una habitación que tengan toda desordenada, no, porque también la vista influye mucho. Tenemos que buscar un espacio que tenga imágenes bonitas. Si no tenemos a la mano un jardín o nuestro huerto con plantas bonitas, entonces, aunque sea una imagen, un póster, un cuadro que sea relajante, de un paisaje relajante, hay que estimular la vista. El oído, hay que estar de preferencia cerca de un lugar donde haya agua corriendo, una cascada, los sonidos de las aves. Si no podemos, podemos poner una grabación, también es muy, muy buena idea. O poner música, quizá relajante, música sinfónica, jazz, guitarra, piano o saxofón, algo que estimule nuestro oído. Y, bueno, también tenemos que estimular, pues, el sentido. ¿Cómo lo hacemos? Con un masaje que podamos nosotros hacernos a nosotros mismos. Por ejemplo, con un rodillito de madera podemos hacer un masaje en las manos, en el cuello, en la espalda, con una bufanda, por ejemplo, se la ponen en el cuello. Y también podemos hacer un masaje de cuello con nuestra bufanda. Entonces, tenemos que estimular esos sentidos. Y el del gusto nos falta. Hay que acompañarlo con un té que sea rico, que sea dulce, que sea delicioso. Y durante esos 10 minutos que vamos a tomar para nuestro descanso, lo que vamos a hacer es sentarnos en una posición cómoda, tomar una taza de un té sabroso, una bebida muy dulce, muy rica. Hay tés muy deliciosos, plantas medicinales muy ricas, como el cedrón, por ejemplo. El San Nicolás del Monte también es riquísimo. Un té de rosa, se imagina que rico. Un té de jazmín, por ejemplo. Un té de frutas también. Los frutales, los frutos rojos son excelentes. Entonces, hay que buscar, degustar eso, escuchar música relajante, que sea un paisaje también relajante. Y con eso vamos nosotros a estimular todos nuestros sentidos para que durante esos 10 minutos el cuerpo se pueda relajar, la mente también se pueda relajar. Entonces, vemos que relajantes nerviosos, no nada más nos referimos a un té, a una planta, también es relajantes nerviosos visuales, relajantes nerviosos que sean de contacto, no de masaje, que sean kinestésicos, relajantes nerviosos auditivos. Entonces, todos esos los tenemos nosotros como herramientas para que en esos 10 minutos le demos una pausa, un descanso a nuestra mente. Ahora, hay personas que necesitan todavía un apoyo extra porque ya su estrés es demasiado. Su estrés no les deja dormir, su estrés les provoca migraña, su estrés les provoca depresión, miedo, angustia, nostalgia, todas esas emociones que no pueden controlar. Necesitan entonces seleccionar que esas plantas, además que sean ricas, que sean terapéuticas. Muchas veces necesitamos plantas más fuertes para combatir esos estados de ánimo que son muy alterados. ¿Qué les parece si les brindo una fórmula de plantas y una fórmula de cápsulas para las personas que sufren de demasiado estrés que ya se reflejan en enfermedades psicosomáticas? Es decir, con dolores, con mala digestión, con migraña, etcétera, etcétera. Bueno, pues la fórmula regresando del corte. Porque ya es una tradición, acompáñanos a la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Encontrarás grandes descuentos en herbolaria, naturismo, spa, acupuntura, masajes, agricultura orgánica y todo lo necesario para tu salud integral. Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc, esquinaje 3 Sur, Corea de Doctores, cerca de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico. 17, 18 y 19 de marzo de 2017. Visita nuestra página www.expoas.com.mx. ¡Te esperamos! Bien amigos, pues entonces recuerden, cuando busquen un momento para ustedes, una pausa, un descanso, les aseguro que esos 10 minutos después de que ustedes se relajaron, van a tener mucha energía o eso que tenían pendiente, esa preocupación, ahora la van a ver de manera diferente y van a poder encontrar una solución. Porque recuerde que ese descanso que tomaron, además de servir para relajar, regenerar, también permite que el pensamiento sea pues un poquito más libre, es decir, ya puedas ver las cosas desde otro punto de vista, ya encuentres solución, ya no sea tan pesado para ti esa carga y entonces también tenemos que tener en cuenta que hay que resolver esos pendientes, no hay que evitar los problemas, las amenazas que tenemos, porque entonces van a regresar y van a regresar. Siempre que tengas una preocupación, pues hay que activarnos, hay que hacer algo para atender quizá la situación económica, el problema familiar, el enojo que tenemos con algún amigo, etc. Hay que resolverlo, no hay que ahuyentarlo o no hay que evadir el problema porque va a regresar. Entonces, ¿y qué nos va a dar la claridad o el pensamiento para ya tomar cartas en el asunto? Pues ese descanso nos va a hacer cambiar nuestra manera de pensar. Entonces, les sugiero muchísimo que al día, después sobre todo de actividades muy estresantes, tome sus 10 minutos para usted y para relajarse. Ahora, las personas que ya tienen mucho estrés, que ya tienen problemas físicos a razón de ese estrés, bueno, pues hay que buscar plantas relajantes nerviosas. La fórmula que ustedes pudieran tomar que sería excelente sería la primera planta, Calahuala, esa es la primera. Es una planta que sobre todo quita el espasmo, el dolor de cabeza, relajante, muscular también. La siguiente, cuando la persona está muy estresada o cuando la persona sufre de angustia por alguna impresión fuerte, algún susto, algún coraje, también los adultos sufren de espanto. Entonces, palo de sol sería la segunda planta. Vamos a utilizar también otra planta que nos ayude a tener más valor para hacer las cosas, porque muchas veces no resolvemos algo o dejamos las cosas pendientes porque no tenemos la fuerza, la energía, el valor, la decisión de hacerlas, de resolver ese problema. Una planta que nos ayuda para eso, según los prehispánicos, es Castilleja. Castilleja sería entonces nuestra tercera planta. También vamos a buscar combatir la melancolía, la depresión, la tristeza con cola de zorra. Esa es la siguiente planta, cola de zorra. Ah, necesitamos nutrientes para nuestro cerebro, vitaminas del complejo B, aminoácidos, ácidos orgánicos. Entonces, una planta que tiene esos nutrientes se llama brami. Vamos a utilizar brami y, por último, ambrosía. Una planta que también atiende el sistema digestivo, además de ser relajante y nerviosa, porque sabemos que cuando una persona se estresa, inmediatamente comienza la colitis, el estreñimiento, la dispepsia, problemas digestivos. Entonces, la vamos a agregar en nuestra fórmula, ambrosía. Esa es la fórmula de plantas. Hay que mezclarlas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso. Ahora, las cápsulas, 5-HTP con valeriana. Así se llama la primera, 5-HTP con valeriana. Sobre todo si la persona dice, yo sí me tomo mis 10 minutos para relajarme, pero no puedo. De hecho, cuando quiero dormir, ni siquiera puedo conciliar el sueño. Entonces, esa es la cápsula que necesitan. También vamos a tomar Matlali con asparagina. Esa es la segunda cápsula, Matlali con asparagina. Y la tercera, HILAMA ROJA con vitamina B1. HILAMA ROJA con vitamina B1. Son tres cápsulas. Hay que tomarla una de cada una antes de cada alimento. Y bueno, el tratamiento sería por ocho semanas. No duden nunca en que si tiene algún problema de dolor muscular, de estrés, de fatiga, puede hacer un masaje. Utilice una pomada relajante. También hay pomadas que se dedican a la relajación de los nervios, como la de manzanilla. Pomada de manzanilla para hacer un masaje en las manos, en la palma de las manos, en los pies, en la nuca. Un masaje relajante sería ideal con esa pomada. Y bueno, recuerda que también el aroma es muy importante, porque en aromaterapia es lo que más se utiliza para relajar los nervios. Entonces, un aroma a jazmín, un aceite esencial de jazmín, un aceite esencial de patchouli, un aceite esencial de litsea, no puede faltar. Podemos tenerlo ahí, por ejemplo, en el escritorio de nuestro trabajo, de nuestra escuela, en la casa, y de repente en un algodoncito, ¿verdad? Nada más poner una gotita del aceite y dejarlo ahí junto a nuestro lugar de trabajo, y vamos a estar percibiendo ese aroma relajante. Eso lo podemos utilizar sobre todo cuando es mucho estrés el que me está ocasionando. Mi trabajo, mi proyecto, etcétera, estar identificando ese aroma relajante nervioso permite que no me estreseré más. Perfecto, bueno, esa es la fórmula que les sugiero, las técnicas que les sugiero para que se puedan relajar profundamente, y un buen descanso es despertar o continuar con sus labores con mucha energía. Entonces, no lo duden nunca, tome sus descansos, tome sus pausas. 10 minutos, 20 minutos es suficiente. Amigos, bueno, pues también les invito a la 14ª Expo, que ya está a la vuelta de la esquina, 14ª Expo Alternativas Saludables, que se presenta en la Ciudad de México, los días 17, 18 y 19 de marzo. Los vamos a estar esperando de 9 de la mañana a 8 de la noche. Recuerde la fecha, 17, 18 y 19 de marzo, para que acude con su familia. La entrada es gratis y vamos a tener, pues ya sabe, un sinfín de expositores que tienen medicina alternativa, quirofísicos, alimentos funcionales, energías sustentables, todo lo que sea natural para que usted goce de un estilo de vida mucho más saludable. Ah, y el ángel de tu salud va a estar dando asesoría volaria gratuita, así que acompáñenos 17, 18 y 19 de marzo en Centro Médico Nacional Siglo XXI, Unidad de Congresos 14ª Expo. Vamos a estar ahí con ustedes, aquí en la Ciudad de México, y los esperamos. Amigos, mi nombre es Sinoa Martínez, fue un placer enorme estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Sinoa Martínez